¿Querés saber cómo comprar una obligación negociable en dólares en Invertir Online? Quédate en el video que te explico paso a paso cómo comprar esta obligación. El primer paso es entrar a la página de Invertir Online. Apretamos clic acá. Vamos a lo que es abrir cuenta en caso de que necesitan abrir una cuenta. Vamos a lo que es ingresar. Y acá van a lo que es operar, suscribir. Vamos a lo que es obligaciones negociables. Miren que hay una disponible. Entramos clic acá. Apretamos clic acá, perdón. Y acá nos dice que hay una disponible que se llama compra mercado secundario en dólares. Obligación negociable MSU que es de Energy. UCD convencimiento noviembre del 2024. Fecha límite para poder suscribirse a esta obligación negociable. Es hasta el 8 de septiembre del 2023 y un monto mínimo de 100 dólares. La amortización es al vencimiento. Interés trimestral. Tasa, tasa fija. Prospecto. Acá pueden descargar el prospecto de la obligación negociable. Y le dan acción, se suscriben. Pero antes vamos a ver cuánto nos deja de ganancia. Lo que es Invertir Online nos manda un mail avisando sobre esta obligación negociable. Vamos al mail. Y acá nos dice, ¿Tenés dólares? Hácelos crecer hasta un 8%. De Invertir Online, invertí tus dólares en obligaciones negociables. Te acercamos una alternativa para seguir potenciando tus dólares. La obligación negociable de MSU Energy. Este es el número de la obligación negociable. Combina tu atractivo rendimiento de hasta 8%. Pero nos pone un asterisco. Ahora lo vamos a ver. Y un vencimiento apenas mayor a un año. Y acá nos dice, claves de la licitación. Recuerde que estamos licitando esta obligación negociable. Moneda en dólares, tanto para suscribir como para los pagos. O sea, vos te suscribís en dólares y vas a recibir dólares. Rendimiento anual, 8%. Pero nos dice también el asterisco. Pago de renta en noviembre de 2023. En mayo de 2024. Y en noviembre de 2024. Se va a estar pagando los intereses. Vencimiento, noviembre de 2024. Liquidación, 24 hábiles. Desde que operás. Monto mínimo, 100 dólares. Y acá el asterisco que de la tasa de interés. Dice que es rendimiento estimado en base a la cotización del 20 de agosto. Y está sujeto a variaciones. Un 8%. Recuerden que el dólar también tiene inflación. Con lo cual, si uno tiene dólares. Hay que hacerlos lamentablemente para no perder con la inflación. Vos tenés pesos, querés salir los pesos. Te vas a los dólares. Tenés dólares y también tiene inflación los dólares. Con lo cual, de alguna manera, para no perder. No te digo hacerte millonario. Solamente, simplemente para no perder tu capital. Tenés que hacer este tipo de cosas. Si no, la inflación a nivel mundial te va comiendo. Entonces, yo voy a meter acá 200 dólares. Para que mis 200 dólares no se licúe con la inflación en dólares de Estados Unidos. Volvemos a la página de Invertir Online. Y acá ponen suscribir. Apretan clic acá. Recuerden que esto no es una recomendación de inversión. Ni nada por el estilo. Simplemente cubrirse con la inflación. Tanto en pesos y tanto en dólares que hay en el mundo. Acá nos dice el activo. Vencimiento el 2 de noviembre. Sábado 2 de noviembre. Bueno, sábado. Qué raro. No importa. Tipo de oferta no competitiva. Dejan acá. Y el monto. Este es el monto que quieren invertir. Yo tengo 212 dólares con 60. Con lo cual voy a invertir 211. A ver si me queda un dólar. Me van a cobrar seguramente un dólar de comisión. Le damos suscribir. Y acá me va a cobrar 212,06. Que es monto estimado 211. Comisión 1,06. Que me cobra. Impuesto 0. Compra mercado secundario. Esto también te detalla el activo. Yo me lo copio. Y la contraseña. Ponen la contraseña. Le dan suscribir. Listo. Y acá ya compramos lo que es la obligación negociable en dólares. En este momento. No se te van a desaparecer los dólares de tu portafolio. No te alteres ni nada por estilo. Simplemente están en una operación. Para que liciten. Y a partir del cierre de esa licitación. Que si mal no recuerdo era el 8 de septiembre. Es decir la gente tiene tiempo hasta el 8 de septiembre. De licitar. Suscribirse a esta obligación negociable. 48 horas después de lo que es la licitación. Te van a aparecer. Te va a aparecer la obligación negociable que vos compraste. En lo que es portafolio. Van a portafolio. Esto quédense tranquilos. Que está todo regulado. No hay ninguna mano negra. Ni nada por el estilo. Sino que está todo regulado por el banco central. Está todo legal. No hay nada raro ni negro. Ni gris tampoco. Está todo legal. Van a lo que es portafolio. Ponen por tipo de activo por ejemplo. Y acá buscan lo que es obligación negociable. Bien gente. Hasta acá el video. Cualquier duda me lo dejan en la caja de comentarios. Sin más que decir. Les mando un muy fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!